Oye, mira lo que digo Oye, mira cómo va Yo digo no me critiquen, no me molesten, déjenme ya Yo quiero gozar, yo quiero reír Por eso traigo salsa con mi bongo Por eso canto salsa con guaguancó Oye, mira lo que dicen que ya no sirvo, no valgo nada Y yo ya le respondo, no me critiquen, déjenme ya Yo quiero gozar, eh, quiero vacilar Por eso traigo salsa con guaguancó Por eso canto salsa con mi bongo Ay, 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 déjame en paz Oye, mira lo que digo Yo traigo mi guaguán Ay, 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 déjame en paz Mira cómo voy, mira cómo voy, mira cómo voy solito Oye, quiero disfrutar, repito Ay, 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 déjame en paz Si tu dinero ya no me das Yo trabajo y sigo ya un hielo Ay, 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 déjame en paz Ay, 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 déjame gozar la vida Oye, quiero disfrutar Y digo Ay, 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 déjame en paz Oye, yo vengo bien preparado Con mi traje colorado Bongo Ay, 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 déjame en paz Gracias por ver el video. ¡Ay, ay, ay! ¡Déjame en paz! Oye, tú no pagues mi renta ya, quien la pago soy, soy yo y yo digo ¡Ay, ay, ay! ¡Déjame en paz! ¡Sálte de mi vida, salte de mi vida, salte de mi vida ya! Oye, mira, tú no vales nada ¡Ay, ay, ay! ¡Déjame en paz! Oye, yo quiero gozar solito, mi trabajo es lo que vale, repito ¡Ay, ay, ay! ¡Déjame en paz! Oye, mira lo que traigo yo, yo traigo mi guaguanco ¡Ay, ay, ay! ¡Déjame en paz! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, quiero vacilar! Y digo ¡A ver, María, pero qué bueno está esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Para que aprendas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Déjame en paz! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Déjame en paz! ¡Ay, ay, ay! ¡Déjame en paz! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Oye mira lo que digo, oye mira como va Yo digo no me critiquen, no me molesten, déjenme ya Yo quiero gozar, eh, quiero disfrutar Por eso traigo salsa con mi bongo Por eso canto salsa con guaguancó